La Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado informa que en las inscripciones al Programa de Movilidad Internacional Colimenses por el Mundo 2020 cerrarán este lunes 2 de marzo, por lo que el titular de la dependencia, Gamalier Aro Osorio, urgió a las y los interesados en no obtener esta beca, acudir a las instalaciones para realizar su solicitud. Recordó que este proceso se lleva a cabo por segunda ocasión en colaboración con la organización internacional Vive México, con la que se apoyará a 100 jóvenes para otorgarles becas de movilidad que cubran el 100% de los gastos de hospedaje en el extranjero, alimentación, transporte local para actividades recreativas en 60 países participantes. Aro Osorio detalló que los principales requisitos para participar son tener entre 18 y 35 años cumplidos, vivir en el Estado de Colima, haber concluido los estudios de bachillerato, pasaportes vigente con fecha de vencimiento posterior al 2020, visa para los países que lo requieran y acreditar un nivel mínimo de inglés del 20%. Quienes estén interesados en participar tienen como fecha límite el 2 de marzo hasta las 16 horas, horario en que deberán presentar la documentación requerida. Los documentos se recibirán en la Secretaría de la Juventud ubicada en Avenida San Fernando, número 533, local 19, en Plaza Roma. Para mayor información, comunicarse a la línea telefónica 312-314-5099. Cabe mencionar que los resultados se darán a conocer el día 6 de marzo en las redes sociales de la dependencia en Facebook, Secretaría de la Juventud. Redacción Noticias 12.1